Las muertes por hechos de tránsito han aumentado este año en la Ciudad de México, rompiendo con la tendencia a la baja de los últimos 15 años. Durante 2019 murieron 372 personas de forma violenta en el pavimento, ante omisiones de la autoridad y la falta de una política pública de movilidad segura. Sin embargo, en el resto de las ciudades mexicanas la historia no es diferente. Anualmente en el país mueren 14 mil personas por hechos de tránsito. Para que dimensionemos el tamaño de esta cifra, basta con saber que a manos del crimen organizado mueren 25 mil personas al año en promedio. Así de claro, la violencia vial mata casi a la mitad de personas que la guerra del narcotráfico, punto. Por ello que es urgente concentrarnos y construir cultura de paz vial y también tomar a las calles como este punto nodal de la reconstrucción del tejido social. Lo que nos une como comunidad se construye desde el espacio público, la igualdad, inclusión, democracia, justicia, respeto, todo ahí a nivel de calle. Por eso es muy importante tomarla en cuenta. Ante la escalada de violencia, muertes y violaciones de derechos en nuestro país, mucho se ha hablado en los últimos meses sobre la vigencia de iniciar un proceso de construcción de paz. El cual ponga al fin este estado de emergencia en el que nos encontramos. Jóvenes, mujeres y niños entre los más afectados. Nuestras ciudades no están diseñadas ni construidas para incentivar la cultura de la paz. Las han hecho agresivas, con espacios en constante disputa. Selvas de concreto que privilegian a los automóviles y las velocidades por encima de las personas. Han levantado vialidades de infraestructura gris para abrirle paso al coche, sin considerar espacio para la mayoría de la población. Usuarios de transporte público, ciclistas, principalmente caminantes. Además, los mandaron a vivir a las periferias, encareciendo la vivienda en la centralidad, expandiendo cada vez más a las ciudades, quitándoles a los más pobres el acceso a la ciudad. Necesitamos cambios profundos. Empecemos por construir espacios urbanos pacíficos que terminen con esta violencia diaria. Calles completas, universales, seguras, a escala humana. Espacio para caminar, pedalear, moverse en transporte público, con velocidades bajas. Calles que inviten a cambiar comportamientos y conductas violentas, que eduquen en el respeto al otro y que enseñen a compartir, a desacelerar, a ser incluyentes, donde todos seamos iguales. La infraestructura crea cultura y construye cultura de la paz. Soy Laura Ballesteros y si te gusta esta videocolumna, compártela y sigue glu.mx. ¡Suscríbete al canal!